Hola que tal, bienvenidos a su segmento lugares de mi país, en esta ocasión me encuentro en la ciudad de la romana en la iglesia Santa Rosa de Lima. La iglesia Santa Rosa de Lima fue la primera iglesia que existió en la ciudad de la romana, que comenzó a funcionar siendo una pequeña ermita el 26 de julio de 1914, con el sacerdote J.W. Conor. En el mes de julio de 1924, por invitación del entonces párroco de la romana, Fray Juan de Utrera, se reunió un grupo de caballeros en la casa parroquial, y acordaron sustituir la antigua pequeña ermita en que se celebraban los actos religiosos, por un templo moderno que respondiera a las necesidades espirituales de la feligresía, y al considerable aumento poblacional, quedó constituida una junta pro construcción, integrada por Fray Juan de Utrera, Francisco Richiesto Cudrey, Octavio Antonio Veras, Francisco Aníbal Rondón y otros. Esta iglesia fue inaugurada el 30 de agosto de 1940, fue construida de cemento y piedras, en este entonces con el párroco José Cordones. En la parte frontal podemos encontrar la estatua de Santa Rosa de Lima. Su nombre se debe a Isabel Flores de Oliva, mejor conocida en el mundo religioso como Santa Rosa de Lima, primera santa en América, excelta patrona de Lima, Perú, y actual patrona de la ciudad de la Romana. En ella reposan los restos mortales de reverendo Padre Juan Antonio Abreu Espinal, quien fue varias décadas párroco de dicho templo. En la actualidad, la iglesia Santa Rosa de Lima es el principal templo religioso católico de la ciudad de la Romana, con su actual párroco José Reyes. Está ubicada en la ciudad de la Romana, República Dominicana, en la calle Eugenio A. Miranda, al frente del Parque Central Juan Pablo Duarte. De mi parte ha sido todo por hoy, este ha sido su segmento Lugares de mi país, pero no se muevan que algo diferente continúa con más. Se despide, Nichols de Peña.